y popular se convertirá en el fiscalizador del presupuesto del Ministerio de Salud para el año dos mil trece. Los integrantes de esta unidad aseguran que fueron autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas para supervisar el gasto en salud. Ellos afirmaron que la fiscalización será ad honorem. Aceptamos el reto, es decir, a partir del primero de enero, los trabajadores salubristas aglutinados en la UAS, estaremos fiscalizando todo centavo que ingrese las arcas del Estado al Ministerio para que sean bien utilizados en medicamentos, en médico quirúrgico, insumos, la contratación de personal calificado, y por ende, pues, de que sean bien utilizados los recursos de los guatemaltecos y guatemaltecas que sí pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Históricamente el Congreso le está aprobando cinco miardos, quiere decir que el presupuesto asciende ahora cinco mil seiscientos sesenta y ocho millones de quetzales para el ejercicio fiscal dos mil trece.